Me canso, ¿no? Me imagino. ¿Tengo un cooldown acá? ¿3 de 60? ¡Ole, manco! Ah, puedes spamer el ataque. ¡Ah, loco! Ellos tienen... Pero, amigo, ¿cómo no le doy? Mirá, ¿qué querés? ¿Querés que te quite la ropa también? A ver. Aparecemos acá. Tengo que intentar escaparme del sótano, chicos. ¿Por dónde? Por esta puerta. La cosa es, ¿pueden bajar ellos para acá y matarnos acá? A ver, si hay un escondite ahí, me imagino que sí. ¡Buff! Por ahí no puedo pasar ni a gancho, ¿no? Está cerrado acá. ¿Ese es Tomasito? ¡Qué mala suerte, loco! ¿Me habrá visto? Amigo, va súper rápido. Ha sobrevivido un minuto. Voy a llevar esto, ¿va? Por lo que veo, sí pueden pasar por acá. ¡Ahí hay algo! Vamos a intentar entrar, ¿va? Vamos. Abrió una puerta, loco, y yo saqué la chapa. Bueno. Vamos a buscar una ganzúa. Todo el ruido, ¿todo el ruido lo pueden escuchar? O no, o solamente si hago ruido en el ícono. Corrió despertado al abuelo. ¿Te das cuenta? Le apaga la tele al abuelo mientras está dormiendo en la siesta. Y manda a asesinos a matarte, loco. ¡Qué locura! ¡Loco, ya tengo! ¡Ah! Que tengo que volver a buscar otra ahí. Oh, ok. Ok, ¿cómo tropeo? Bueno, no importa. Vamos a buscar otra más. Diablos. No creo que venga por acá, ¿eh? Ok, ok, no viene por ahí. El pollo ha escapado del sótano. ¿Qué es esto? ¿Qué veo ahí? ¡Ah! ¡Veo a los killers! Se van para arriba. Están los tres arriba, están los tres arriba. ¿Cuál es la puerta que abrió? ¿Esta? No, ¿cuál es la puerta que abrió? ¿Esa? No, voy a abrir esta yo entonces. Necesito agarrar otra ganzúa ahí. Ojalá que piensen que estamos arriba, así. ¿Esto está abierto? No. Acá. Amigo, lo que tarda, ¿eh? Ok. Acá. No puedes mirar para ningún lado, solamente te guías por el sonido. Acá. Sí, hacen todo, todo hace un ruido, pero creo que el ruido este que hace, no lo escucha nadie, solo lo escuchas vos y te lo ponen súper fuerte, a propósito. Eh... Para... Voy a agarrarme de esto. Para que te pongas más nervioso. Y para que todo... Uh, loco. Hizo mucho ruido. Hizo mucho ruido. Ok, ese es mi compañero. ¿Bajan? Eso se mueve muy rápido. O son demonios, o son mis compañeros. Pero no creo, porque se mueven muy rápido. A ver, ellos saben que abrimos esa puerta, ¿no? Me imagino, así que voy a agarrar otra ganzúa. Me voy a curar. Me voy a quedar quieto, 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 quieto. Voy a usar la curación por usarla, eh. Para no tirarla acá. Porque seguramente ya no volveré. Así que voy a buscar otra acá. No creo que piensen que esté acá abajo. Me imagino que ellos ya saben que estamos arriba. Así me llevo ya otra ganzúa y una curación por si me pegan. Por lo que veo, no me curé nada. Así que... Ah, no veo mi vida. Claro, no veo la barra de vida porque está la cámara ahí. Listo, tenemos otra. Vámonos. Este está corriendo, eh. Creo que viene alguien, eh. No. Ese puede ser que esté cerca de la puerta. Capaz que están cambiando la salida. ¿Estamos todos vivos? Creo que sí, ¿no? Vámonos para arriba. Este juego, ahora también porque apenas salió y es la beta y todo. Y además que creo que está tan bien hecho en el sentido de que quieren que hagas todo con sigilo. Necesito ver si hay alguien arriba. No hay nadie arriba, parece. Vamos a intentar subir. Uy, loco. Ah, sube solo. No puedo subir de a poco. Oy, 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 loco. Acá hay uno. Ahí abajo hay otro. Acá hay algo para defenderme. Cuando me están persiguiendo, ¿le puedo meter un cuchillazo con el hueso? ¿O no? Viene alguien, ¿eh? Va a gritar, ok. ¿Qué puso ahí? ¿Qué agarró ahí? Nos vemos, loco. Nos vemos. ¿Qué puso ahí? Ah, agarró sangre, ¿no? Agarró sangre de ahí para darle de comer al abuelo. Vamos. Es que estoy en esta zona. Que necesito la válvula, ¿no? Ah, son iguales. Ok. Son iguales. Creo que estoy yo solo acá, ¿no? Parece ser que sí. Acá hay una válvula. Buf. A ver, vamos a quitarla. Todavía no entiendo lo de las válvulas, ¿eh? Tengo la válvula. Ok. ¿Y tengo que ir hasta allá? Viene alguien, ¿eh? Hay alguien allá, ¿eh? Voy a ver, voy a ver. Voy a intentar ir hasta allá. No sé. Si me marca allá es porque tengo que ir allá. O sea... Quiero pensar que sí. Quiero pensar que tengo que ir hasta allá. Se me marca ahí. Baja, loco. ¿El abuelo por qué está? Y más o menos sé para qué sirve. El abuelo está para que los killers no se queden buscando una hora y media a los supervivientes por todo el mapa. Y el superviviente esté quieto en una zona y no lo encuentre nunca. ¿Hay alguien ahí? Están abajo, están abajo, están abajo. Ok, no, 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 no. No es buena idea, ¿eh? Oh, diablos. Va a gritar, ¿eh? Bueno, ve. Así lo ven. Porque se está corriendo mientras gritó. Entonces el abuelo es para eso. Para que no te quedes AFK y que no lo puedas encontrar. A ver si corrió para acá. Entonces están por acá, ¿no? Bueno, ahí hay uno. Acá hay otro. No lo sé. Vamos a subir, loco. No puedo bajar ahí. Tengo la ganzúa. Necesito encontrar una puerta. Pero creo que por acá no es. ¿Hay alguien acá afuera? No había para esconderse acá, no. Oh, diablos. ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! La que le hizo. La están matando, creo. Me vio. Ok, corremos. ¿Con cuál corres con el espacio? Yo estoy corriendo, no sé. ¿Esto se abre? Esto es todo. No, no está abierto esto. Ah, no puedo mirar para atrás, claro. Me canso, ¿no? Me imagino. Tengo ocultado acá. ¿360? ¡Ole, manco! Ah, puedes spamer el ataque. Ok, puedes spamer el ataque. No lo sabía, no lo sabía. Ok, vamos a hacer una cosa. Vamos a bajar, vamos a bajar. Se murió uno ya. Bajar. Ah, me puedo reventar las piernas. ¿Cómo me agacho? Ah, con la C. ¡Diablo, loco! No vi. Ok, no vi el indicador. No importa. Vamos a curarnos. Van a bajar a buscarme, me imagino. El que me estaba siguiendo está ahí arriba todavía. Vamos a buscar la curación que dejé acá. Que creo que está, ¿no? ¿O no? No, no está. ¿No tengo curaciones? ¿Dónde había dejado yo una? Es que no sé si en el sótano hay algo útil. La curación la dejé arriba. Habían dos arriba. Habían dos arriba, sí. Una en la válvula y otra justo en la salida. Este, este, esta cosa es muy buena. Lo que pasa es que este me está campeando acá arriba. Ok, voy a curarme. No sé cuánta vida tengo porque no llego a ver. Ahí hay una puerta. Uy, uy, ahí vamos a ir, ¿eh? A esa puerta vamos a ir, loco. Vamos a subir. A ver. Era acá, justo a la salida. Vamos a ver si hay alguien cerca. Este, este poder es bastante bueno, ¿eh? Justo me quedo inmóvil. En, ok. Tengo que abrir esa puerta de ahí. Vamos a cambiar. Le está pegando alguien. Uh, curamos, curamos. ¿Me curé mucho? ¿Estoy bien? Voy a dejar la manija, ¿eh? Oh, diablos. Es que tengo que ir hasta allá, loco. Es re lejos. Voy a llevar esto, ¿ah? Voy a abrir acá. Está abierto. Está abierto. Exit, dice. Buf. Pero vale la pena abrir esta puerta. Creo que viene alguien, ¿eh? No llego, a ver. Lo veo. Ok, se metió. ¿Hay otro más acá? Ah, no, ese está abajo. Quieto, quieto, quieto. Vamos a abrir la puerta. Sí, sí, vamos a abrir la puerta, ¿eh? Eh, un aliado ha muerto. Ok, vamos a abrir la puerta, vamos a abrir la puerta. Lo que pasa es que yo escuché gritos acá adentro y acá adentro puede que me reviente alguien. Hay alguien, hay alguien acá seguro, ¿eh? Ok, eh. Claro, la desesperación te hace poner más nervioso, ¿no? Acá, acá. Por favor, que no venga nadie, ¿sí? Abierto. Abrimos. No haga mucho ruido. Cerramos. Y me quedo quieto. Ok, nueva zona, nueva zona. Nueva zona, loco. Eso es una trampa. Del tamaño de una casa, ¿no? Puede ser que sea por acá. Creo que para seguir avanzando... No puedo. Para seguir avanzando, debería ser lo mejor encontrar otra ganzúa. Estaba abierto ahí, loco. Curación acá. Me la llevo. Me quedé solo, ¿no? Uy, mirá justo lo que necesitaba. Ok. Estás en mal estado, date prisa. Voy, voy, voy. Ok, entonces si yo agarro esta ganzúa y me voy acá al fondo, consigo escapar, ¿no? En breve no te vas a poder esconder del abuelo. El abuelo es el diablo, o sea... Y los otros son unos locos que le están dando sangre como si no hubiera un mañana. Va, va, va. Vámonos. ¿Puedo pasar por acá? Eh, por acá había escuchado yo la puerta, ¿eh? No hay nadie, ¿no? ¿Puede que sea por acá? No sé, loco. No sé nada. Acá hay un candado. ¿Será acá? Vamos a abrir. Abrí. Uy, loco, aire libre. ¿Cómo puede ser tan inútil de no poder saltar esta valla y irte al cuerno, loco? Aparcamento. El abuelo está al máximo, ya no hay escapatoria. Pégate un baño, loco. Es allá, ¿no? ¿Puedo correr? ¿Qué es ese? ¿Qué es ese cable? Última víctima viva. ¿Qué es esto, loco? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Se ha ejecutado no sé a quién. Esto tiene corriente, esto, me parece. Tengo que... Me vieron, ¿no? Me vieron, loco. O sea... Hay que correr, ¿no? No tengo resistencia. Tengo... Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Mirá, 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 mirá. Mirá el gil este, loco. Va, va. No. Corre. ¿Con cuál corro? ¿Con el C? Con el espacio, con el espacio. Él corre más rápido que yo. Yo no tengo ni idea, ¿eh? No miro para atrás. No tengo radio de terror. Cerré la puerta. Oh, wow. Viene alguien más acá. O sea, que ya morí, ¿no? Ya no puedo salir. Señores, no veo. ¿Me dejas ver juego? Gracias. Por acá, por acá, por acá, por acá. Acá hay una puerta, ¿no? O esto se rompió. ¿Puedo saltar por acá? No. Está atrás mío el Tomasito, loco. De mu... ¡Eh, loco! Tiene un addon fuerte. Está súper cheto. No, me mató él, por lo menos. Estaba corriendo y iba a aparecer en el piso directamente, loco. ¿Qué onda? Pero es difícil, ¿eh? No, 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 no. Tiene una pinta de tontito, ¿eh? Tercera persona. Amigo, merato. ¿Qué es esto, loco? Ah, amigo. Con este veo como movimiento, ¿no? Es como un detector de sonido. Sí, mira. Encender. Ah, ¿apareces acá, sí o sí? Ah, le tengo que dar, ¿eh? Ah, tengo que apretarle a un montón de veces, ok. Ya matamos a uno, ¿eh? Matamos a uno ya. No sé ni cómo se prendió el motor. Ah, este era el generador que me habían dicho. Ah, pero yo me acuerdo que me escondí acá. Y después me escondí acá. Y acá, cuando estaba acá, me encontraron. Yo tenía que patear esto. Y abrir la puerta para irme. ¿Qué es esto? Ah, poner trampa. Cancelar, cancelar. ¿Esto lo puedo romper? Necesitas a Leatherface. Ok, ¿puedo correr? Sí, puedo correr. ¿Tengo esta mina yo también? O una trampa en el gen. Qué feo que está esto, loco. Horrible. Cuando... Debs, por favor. Yo sé que me están escuchando, Debs. Cuando pones lo de poner la trampa, Hacé invisible al personaje. Para que no se vea así de asqueroso, ¿sí? Hagan transparente al personaje para que pueda ver dónde poner la trampa, ¿va? Un consejito, un consejito nomás. A ver, voy a poner trampas... ¿Qué es esto? Recoger. Ah, sangre para el abuelo, ¿no? Ok. Tenemos 18 y 90. ¿Qué cuerno acaba de pasar? Ahora. Desbloquear y abrir. Esto está bloqueado. Desbloquear y abrir. Esto está bloqueado. Pues estoy encerrado, señores. ¿Les gusta el gameplay? Vamos a campear acá, a esperarlos. Buff, una trampa acá. ¿Puedo poner trampa infinita? Una trampa acá como entra, ¿eh? Acá, acá. En esto, en esto. Que acá no puedo pasar yo. Tengo trampa infinita, ¿no? ¿No? Ah, puedo agarrarla. Buff, pero acá... Poner trampa acá yo creo que es súper útil. Porque si no viene... Si no viene Leatherface... Estoy frito, ¿no? ¿Cómo pongo...? Ah, no puedo... Bloquear F. Ahí va. Ahí va. Por acá no puedo pasar. Buff. Una trampa acá también como entra, ¿eh? Vamos a abrir. Abrimos. Bueno, 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 tonto. Cerrá. No puedo cerrarlo, esto. Acá en el pasillito entra una trampa, ¿eh? Acá hay dos puertas. Acá, en este pasillo entra una trampa, ¿no? Buff. Una gana de poner una trampa ahí. Yo esta parte me la conozco porque lo jugué la primera vez. Por acá vine. Y por acá casi me escapo. Esto está abierto. Esto está abierto. Voy a poner una trampa acá, ¿eh? Si les da ansiedad, cierren los ojos. La única forma de se acceder ahí es por ahí, ¿no? Había otra salida por acá, ¿no? No. Ok. Buah, yo sería maldad y trampearía los botiquines y todo. Tengo más acá. O sea, que esta es como mi zona, ¿no? Esta es como mi zona. Una trampa acá. Uf. Acá también podría poner una trampa. Que este loop es bastante bueno. Tengo ansiedad de que me siente jugar de killer. ¿Cómo pegó? Ah, ok. Che, ¿y al abuelo cuándo le damos la sangre? ¿Hoy o cuándo? Sangre extraída. Esto está cerrado, ¿no? Está cerrado. Ok, ok. Por acá no, por acá no. La pierna como corre igual, ¿eh? Perdón. No me digas que... Ah, ok. Desbloquear. Pues nada, a cazar. Ahora es el momento donde me aparece... Se ha escapado Manuelito. Dale, tonto. Bloquear. Hay alguien acá al lado mío. Tenemos un killer de FK. Amigo, ¿cómo paso por acá? ¿Me puedo pasar? No jodas. ¿Con el control me muestra dónde está el abuelo? ¿Qué control? ¿Mentira? Vanelo, vanelo. Estamos todos caminando. Estamos todos caminando sin saber qué hacer. ¿Cómo? Abuelo, por favor, ¿puedes levantarte y venir para acá? Ah, por acá. Dale, abuelo. ¿Le puedo pegar al abuelo? Ah, no. Sangre, sangre. Qué asco, ¿no? Gente, gente. Matamos, matamos, matamos. Gente. Correlo, correlo, correlo. Vení, tontito. Uy, tiene re poco alcance. Buah, loco. Ellos tienen... Pero, amigo, ¿cómo no le doy? Mirá, ¿qué querés? ¿Querés que te quite la ropa también? ¿Se ha ejecutado alguien? ¿Qué pasó? ¿Por qué se enoja cada vez que me pega? Lo veo, lo veo. Tomá, salame. Loco, tengo que lamberle la nuca para por... Tomá, heal. Paso, paso. En uso, en uso te pone el juego. En uso te pone el juego. Correlo, 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 correlo. Booba, lo encontré. Lo encontré. Dejame pasar, loco. Lo escucho, lo escucho correr todavía. Acá, acá, Tomasito. Acá, acá, dale, dale. Uh, qué piña. Tomá otra, dale. Correlo, correlo, correlo. Me encanta porque el otro es que está atrás mío. Ahora, cayó. Mío, 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 mío. Yo lo pedí, yo lo pedí. No, 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 no. Llega, llega. Llega, aquí. Bueno, lo de la estamina, lo de la estamina del killer, está fuerte. La cámara en tercera persona para los asesinos es mucha ventaja. Yo le pondría la primera a todos. Yo le pondría la primera a todos, ¿eh? A todos los jugadores. No, pero bueno. Cada killer tiene su momento, parece que sí. El abuelo... Nivel 3, el abuelo. Nos está matando. Pasamos, pasamos. No me puedo agachar. Sí, sí. Aquí va, aquí va, aquí va. Ah, que ganamos. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Bueno, amigo loco, dale. Bueno. 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 Bueno.